¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que bien. Soy la hormiguita albina. ¿Quién está llorisqueando allá? Ah, ya sé, ya sé quién llorisquea. La mañosa. Chicos, les quería decir que tengo preparada la lista de reproducción con el mago Ludiem. Es muy lindo todo lo que ha hecho en... lo vamos a ver en los videos. Este... espero que les guste. Y bueno, no sé, les quería decir eso nada más. ¿Qué más tenía que decir? Ay, ayúdame. Bueno, yo te ayudo, yo te ayudo. Tenías que decirle por qué te pusieron albina. Tenías que contarle a los chicos por qué te pusieron albina. Albinita, te digo yo, ¿no es cierto? Sí, cierto, cierto. Gracias, gracias, gracias. Como verán, mi cabello es blanquito como los de los albinos. Y por eso me pusieron albina. Pero vos sos negrita, nenita. Sí, soy negrita, porque soy una hormiguita negrita. No picamos nosotros, somos de las que no picamos. Pero mi cabellito es blanquito, mirá, mirá. Chan, chan. Entonces, mis papás me pusieron albinita, albina. ¿Por? Bueno, este, como les iba diciendo. Espero que les gusten todos los videos que vamos a ver del mago Ludien. A mí me encantó, fuimos y nos gustó muchísimo. Entonces, los grabamos y se los vamos a mostrar ahora. A veces subimos, ya saben, los videos de a poquito y a veces todos juntos. Depende. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? Fijarse uno por uno o, si no, irse fijando donde dice lista de reproducción y fijarse si hay uno nuevo. ¿Cómo nos damos cuenta? Y nos damos cuenta si antes habían cinco en la lista de reproducción y después hay siete. Entonces, quiere decir que hay dos nuevos. Sí, ¿vieron qué es fácil? Bueno, les mando un besito a todos y a divertirse. Ay, me encanta, yo lo quiero ver de nuevo, lo voy a ver de nuevo. ¡Chau! Un besito, yo también mando besitos. ¿Como quién? Como la Rosy. La Rosy no solamente manda besitos, yo también mando besitos. ¡Chau! ¡Mua! ¡Mua!